Música Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Normalmente cuando concluye el periodo de ordinarias sesiones del Congreso de la Unión, es dado que se hagan balances sobre el trabajo legislativo, así como de las legislaciones y normas legales que se aprobaron o modificaron en ambas cámaras del Congreso. Este no es el caso excepcional, sobre todo porque este último periodo de ordinarias sesiones que acaba de concluir apenas el 30 de abril, se distingue por haber sido un periodo en el cual hubo una aprobación aceptable de reformas y cambios legales, sin embargo también es perceptible que quedaron en el tintero varios asuntos pendientes y que son de gran trascendencia, no solamente por el debate legislativo que hubo en torno a ellos, sino por la trascendencia que tienen en la vida cotidiana de los mexicanos y también de las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como federal. En el primer caso es un recuento de lo aprobado, hace ver que el trabajo parlamentario en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tiene resultados favorables, sin embargo este cúmulo de leyes aprobadas o de iniciativas y dictámenes también avaladas, dejan mucho que desear, sobre todo porque se trató de legislaciones de segundo plano, pero que aún teniendo cierta importancia no trascienden más allá de un ámbito muy cerrado de su aplicación. El caso que llama la atención es el de aquellas que quedan pendientes, sobre todo las que están relacionadas con los temas de seguridad, de corrupción y que son temas en los cuales desde hace meses se ha trabajado en el Congreso de la Unión a través de la negociación, el condicionamiento y obviamente la puesta de intereses inmediatos y de largo plazo de los partidos políticos representados en ambas cámaras. En este sentido habría que destacar que las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción quedan pendientes de solución, sobre todo porque la adecuación de la norma no logra encontrar la cuadratura del círculo por parte de los partidos políticos, a pesar de que en este sentido se presentó también una iniciativa popular, la denominada Ley 3 de 3. Los desacuerdos y los avances que presentaron los partidos al respecto dejan mucho que desear acerca de un trabajo de consenso y que hubiese permitido avanzar en ese iniciativo, en ese paquete de legislaciones. Por lo pronto es probable que los partidos acuerden finalmente, como ya se mencionó también en el espacio, un periodo extraordinario en el que probablemente analicen este Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, también habría que subrayar que este podría estar sujeto, como ya lo estuvo previamente, a la negociación política y sobre todo ante la cercanía de las elecciones de junio próximo, razón por la cual quizá los partidos políticos no estén dispuestos a apostar más allá de su capital en aras de una elección que les favorezca. Es el caso también de la figura del mando único policial, el cual también ha tenido una serie de controversias y de desacuerdos, por lo cual no se avanzó en este último periodo de sesiones. Como vemos, el balance puede ser favorable para el trabajo legislativo, pero también los pendientes van más allá de la vida pública del Parlamento, por lo cual habría que subrayar que el trabajo legislativo en este periodo de ordinarias sesiones es favorable, pero también deja mucho que desear. Este es el comentario de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Los invitamos a mantenerse en este espacio. Hasta pronto. Iniciativa Ciudadana para la cultura del diálogo.